hola guachines como están espero que estén súper bien y estamos en otro vídeo nuevo del canal y hoy les voy a enseñar cómo aprovechar estas nuevas ofertas de steam porque si no tenés mucho saldo puedes aprovechar estas nuevas ofertas y poder conseguir más saldo del que tenés así que no te muevas de ahí que ya empezamos antes de arrancar el vídeo quiero aclarar que los precios que estamos manejando son en pesos argentinos y son sin impuestos ya que lo vamos a abonar con nuestra cartera de steam y si no tenés saldo en tu cartera de steam no te preocupes deja tu like un comentario suscribirte y vas a estar participando por una de las cinco copias del juego que está apareciendo ahora en pantalla para que puedas arrancar a farmear muchos cromos y ahora sí lo primero que tenemos que hacer es abrir steam en un navegador vamos a la parte de abajo donde están los juegos destacados acá podemos ver las promociones podemos poner ver más o promociones una vez en esta página vamos a bajar un poquito más y en esta parte vamos a darle un clic a la derecha aquí podemos ver las ofertas de toda la semana estas ofertas van variando todas las semanas así que aprovecha cada vez que haya una oferta porque podés farmear varios cromos aquí en la derecha tenemos los filtros vamos a filtrar por juegos vamos a filtrar por las características que va a ser de poner cromos y recomiendo que dejen seleccionada la opción que dice ocultar artículos ignorados para que la próxima vez que haya ofertas directamente los juegos que vamos a ir ignorando porque sabemos que no sirven para farmear ya no aparezcan en la lista luego ponemos el precio más bajo y vamos a ir viendo cuáles son los juegos que sirven y cuáles son los juegos que no sirven para farmear cómo vemos esto les voy a dejar en la descripción y en el primer comentario un link directo a la página que vamos a estar utilizando para ver todos los cromos que salen la página es steam card exchanger y ahí vamos a poder ver todos los cromos que nos dropea cada juego primero seleccionamos un juego verificamos que tenga cromos para obtener y que no están bloqueados vemos el precio del juego en este caso es un poquito más de 7 pesos y listo copiamos el nombre y vamos a la página a buscar sus cromos aquí podemos ver que los cromos totales del juego son 7 eso nos quiere decir que los cromos que nos puede dropear por jugarlo son 4 ya que los cromos que se dropean son la mitad del número siguiente a un número impar es decir en este caso son 7 el número que le sigue sería 8 para ser par y la mitad de 8 es la que nos va a dropear si fuera 5 sería 6 y nos va a dropear 3 igual no se preocupe por esto esto es muy fácil y ya se lo van a aprender siguiendo con el juego y los cromos vamos a ir viendo cromo por cromo abriéndolos en distintas pestañas vamos a tocar en la parte donde está el precio que vamos a abrir una pestaña directa al mercado de este aquí podemos revisar los precios siempre fíjense porque esto es muy importante ya que hay cromos con un valor inferior a un tercio del precio del juego sí es decir aquí van a dropear las cuatro cartas y son siete los cromos totales del juego así que mínimo cinco de los cromos tendrán que valer entre dos pesos con 80 y tres pesos aquí vemos que los precios no superan los 2 con 90 y la mayoría son de casi un peso con 90 un peso con 50 así que mi recomendación es que no se arriesguen con estos juegos así que este juego yo lo voy a agregar en mi lista de ignorados aquí probaremos con otro juego y vamos a seguir la misma mecánica vamos a ver si están los cromos activados recordemos el precio del juego y vamos directamente a copiar el nombre y buscarlo en la página steam car revisaremos cromo por cromo en este caso este juego tiene nueve cromos así que un número más arriba son 10 la mitad es lo que nos va a dropear en este caso son cinco cromos dropeables y como pueden ver este juego tampoco tiene buenos drops en cromos así que yo no voy a ignorar no me voy a arriesgar gastando el dinero que no voy a recuperar vamos con otro lo mismo verificamos los cromos vemos el precio copiamos el nombre y aquí vamos a revisar los cromos uno por uno aquí podemos ver que hay cromos superiores al 2 con 44 pesos más de tres pesos hay uno de 7 este sería un juego óptimo para poder farmear así que vamos a agarrar la calculadora y vamos a sumar el precio de los cromos más bajos es decir vamos a agarrar el de dos pesos y los de que valen tres pesos porque serían tres los cromos dropeables y vamos a ver que por mala suerte por ahí nos toquen estos tres que valen menos si nos llegas a tocar uno que vale 4 o uno que vale 7 estaríamos en profit directo ya que daría mayor la cuenta es decir si nos toca el de cuatro y después nos toca dos de tres o uno de dos y uno de tres estaríamos superando el valor del juego tendríamos que tener muy mala suerte para que nos rompí tres veces el de dos pesos y sé que no lo mencioné antes pero hay juegos que tienen los holográficos así que el valor de los holográficos sabemos que es mucho mayor al de un cromo normal es muy baja la posibilidad de que te toque pero bueno siempre hay una posibilidad y algo que estuve viendo es que hay gente que quiere asustar a los nuevos farmeros gente que consulta quiere farmear cromos y hay gente que le dice no no lo hagas no lo compartas no compartas los juegos que estás farmeando porque el valor de los cromos va a bajar demasiado y no es tan así si puede bajar unos centavos pero no tanto como para dejarlo inservible al farmeo así que no se preocupen yo mismo quería hacer una lista de los juegos que yo compré para farmear pero quiero que el vídeo tenga mucho apoyo que lo compartan que la que en que dejen sus comentarios y se suscriban repitiendo con esto pueden ver en todos los cromos las estadísticas de la venta en qué momento subieron en qué momento bajaron también podemos ver que el día 11 que fue cuando empezaron las ofertas en muchos de los cromos el precio se disparó luego bajó pero eso es normal se tiene que normalizar pero muchas veces se puede vender el cromo en sobreprecio vas a tardar un poquito más pero puedes llegar a venderlo y eso sería todo sobre la parte de compra así que van a ver que mientras más juegos compren más ganancias van a tener sí porque va a haber muchos cromos que pueden llegar a salir los más caros y eso me ha pasado he conseguido holográficos que han valido 20 pesos y no 5 pesos como sus cromos normales así que en esas partes te haces un gran profit ahora una vez que encontrás un juego que va a ser bueno farmearlo no lo vas a comprar de inmediato vas a añadirlo a tu lista de deseos para no perderlo ya que seguiremos buscando juegos antes de comprar porque siempre hay alguno que es un poquito más caro el farmeo es mejor pero te gastaste el dinero en uno de siete pesos y decís me quiero cortar las pelotas voy a romper la computadora acá puede haber ganado 50 mangos y en este estoy ganando dos miserables pesos y una vez que tengas todos los juegos comprados vas a descargar esta aplicación que es idle master extenden en su versión 1.7 es muy fácil de utilizar lo único que tienen que hacer es descomprimir el archivo van a la carpeta y abren la aplicación de idle master ponen ejecutar no va a haber ningún problema y les va a abrir esta pequeña ventana por defecto van a estar deslogueados así que lo único que tienen que hacer es iniciar sesión aquí no es necesario que pongan sus datos basta con ir al botón donde dice quick login y ya estaría funcionando como pueden ver mi cuenta ya se vinculó así que lo único que tienen que esperar es que reconozca todos los juegos que tienen en su biblioteca y listo mi recomendación es que lo dejen toda la noche ya que va a tardar un rato no se preocupen no los pueden banear por esto es como si estuvieran jugando todo el tiempo básicamente el programa emula como si ustedes estarían jugando en steam pero cuando ustedes estén aileando o formeando de la forma que le quieran decir les recomiendo que no abra ningún juego y listo otra recomendación es que vayan a steam y en la parte de amigos y chat pongan su perfil en invisible ya que nunca falta el amigo que está mirando toda nuestra actividad de steam y va a ver que estamos jugando un juego que se llama hentai lo va a buscar y va a decir mira que juego está jugando este chabón jaja que pajero que sos y te va a empezar a bardear así que mi recomendación es que lo pongas en invisible también si querés pone tu perfil en la parte en tu biblioteca porque no vaya a ser que te quieras levantar una minita a través de algún juego online y mire tus juegos y va a ver que tenés todo hentai y bueno eso sería todo el vídeo de hoy así que si les gustó y se les sirvió les pido un like y un comentario también suscríbanse para no perderse los siguientes vídeos también no olviden seguirme en mis redes sociales nos estamos viendo chicos chau chau